Hola que tal bienvenidos a ADN Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual hoy tengo un vídeo que estoy seguro que va a ser de su agrado así que sin más preámbulos comenzamos Como lo pudieron leer en el título del vídeo la pregunta es la siguiente ¿Cuál es el legado del cuervo? Ustedes me preguntarán ¿De qué cuervo está hablando este hombre? Les estoy hablando del cómic del cual hicieron la película que salió al cine en 1994 llamada El Cuervo Resulta que hace como un mes o un poco más un amigo que también sube contenido a YouTube llamado Silvio Cardona me dijo que hablara sobre El Cuervo en mis vídeos El Cuervo inicialmente es un cómic escrito por James O'Barr en el año de 1989 Para el año de 1993 se empezó a rodar una película derivada o una adaptación en el medio cinematográfico de este cómic La cual hoy en día es una película de culto Hubo un hecho lamentable pues durante el rodaje de esta película falleció el protagonista de la misma Brandon Lee Hijo del reconocido actor Bruce Lee y Linda Lee Caldwell La película fue hecha con un presupuesto modesto Estamos hablando de 15 millones de dólares más o menos Y recaudó 50 millones de dólares en taquilla Pero tuve un hecho lamentable pues el 31 de marzo de este año falleció Brandon Lee En una escena donde el actor que interpretaba a Fun Boy El actor Michael Massey le disparó con una arma supuestamente de fogueo Lo hirió en el abdomen y fue una herida mortal Como la película contaba con bajo presupuesto Se utilizó una smith and whistle, una magnum real Esta pistola al principio se le colocaron cartuchos verdaderos Pero quitándoles la pólvora y dejándoles únicamente el fulminante Al parecer inicialmente se le colocaron balas cargadas de pólvora Y una quedó atascada en el cañón de la pistola El director Alex Proyas, que era el director de esta película Pensó ya no sacarla a la luz Pero la mamá del actor y su novia de Brandon Lee Insistieron en que la película saliera al cine Y así fue, entonces contrataron un doble Porque ya faltaban solamente 8 días para que terminara la filmación Hicieron unas escenas oscuras, algo de animación digital para que se pareciera Pero se terminó pues ya faltaba poco Igual también faltaban 17 días para la boda de Brandon Lee Realmente hizo que dejara un legado El actor apenas tenía 28 años de edad Y esto marcó significativamente esta historia Haciendo que el cómic tomara más importancia todavía Hubo otras versiones del Cuervo 3 más hasta el año 2005 Inclusive en la última El protagonista fue Edward Forro Muy conocido por haber interpretado a John Connor En la película Terminator 2 Pero todas estas películas que sucedieron al Cuervo de 1994 No tuvieron un buen recaudo de taquilla Entonces así las cosas Esto hizo cada vez más Que el Cuervo, la película de 1994 Fuese realmente una película de culto Ha pasado los años Y James O'Barr Este artista El que hizo el cómic Cada vez se ha hecho más famoso Y él dice que el mismo es el Cuervo Inclusive en una época Hizo cómics para Image No sé si actualmente lo haga Image es una compañía Que cofundó Top Marfalen Si ustedes no saben quién es Top Marfalen También incidió en la creación de personajes Como Venom El enemigo de Spiderman Y también Spaw Entonces Esta editorial También sacó esta historia Involucrándonos un poco más En la materia de la propiedad intelectual Encontramos Que el Cuervo Es una adaptación En otros medios Del cómic El cómic Fue inspirado En el relato de Edgar Allan Poe Del Cuervo Así las cosas Tenemos Una obra derivada A la cual Se le ha sacado Provecho Lastimosamente Por un incidente Nefasto Que fue La muerte Del actor Igual en la cultura popular Aún El legado Del Cuervo Continúa Uno ve Gente disfrazada Del Cuervo En Halloween Entonces Si es una película De culto Es una película Bastante importante Así las cosas Hemos llegado Al final de este video Y estoy seguro Que les gustó Estoy completamente seguro Ustedes se van a suscribir A mi canal Lo sé También le van a dar Like Y van A activar La campanita De notificaciones Para que Youtube Les entere Todo mi contenido Todos mis nuevos videos Ustedes van a estar Muy pendientes Y van a comentar Mis videos Y van a sugerirme Cosas Me van a decir Diego Queremos un video De tal cosa Que tiene que ver Con propiedad intelectual Y yo les voy a decir Claro que sí En 15 días En 8 días Se lo tengo Obviamente yo le cumplo A mis suscriptores Nos vemos en otra ocasión Con más historias De propiedad intelectual Ya saben Los enlaces A todas Todas mis redes sociales Donde me pueden seguir Están acá En la caja De comentarios Chao Chao Bye Bye Chao 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 Chao